¿Qué es lo que Dios propone? Llegó el 28 de abril. Me hice por fin la manga gástrica. Inspiraciones sí tuve. Sí tuve. Primero la disciplina de mi hermana Lilibert Morillo, y ustedes saben. La figura de Lila Morillo y todo lo que ella representa. Eran bastante pesadas sobre mis hombros, ya que físicamente, desde que nací, he sido la más papachonga del trío. Y siempre lo he excusado, con que yo soy la más sabrosa, la triple plus ultra, cosa sabrosa, tropical, caribeña, como decía Panchita en la novela. Y siempre pude manejarlo bastante bien, subiendo, bajando, y siempre muy contenta de mí. Y satisfecha de mí, porque he hecho con el cuerpo que Dios me dio, todo lo que he podido y aún más. Pero el tiempo fue pasando. Yo creo que una mujer me dijo una vez que yo me autosaboteaba. Que mis problemas internos, familiares y mis desprecios, yo los autoreflejaba en mi figura. Me tuve que morder la lengua para no contestarle a esta señora, que es muy chévere, me dijo lo que ella pensaba. Me lo quedé, la miré así, me la sonreí como diciéndole, ok, está bien, puede ser. Y me fui como que no había pasado nada, pero de noche empecé a pensar, si esta vaina es verdad. Y si yo lo que he hecho es sabotearme toda la vida, no creo que toda la vida, creo que la última parte de mi vida. Es posible, es posible, porque llegó un momento en que no pude controlar mi peso. Llegó un momento en que empecé a subir y subir y subir y subir y subir y subir y subir. En una fumadera y bebedera descontrolada, que me llevó a tener problemas o livianos con potencial de agravarse. De salud. Segundo incentivo, Danielita Alvarado. Hablé con ella por teléfono varias veces. ¡Operate! ¡Tan linda, tan sabrosa! ¿Qué vas a esperar? ¿Qué más vas a esperar? Es ahora, dale, es now. Tan linda. Hablamos un poco de lo que ya había pasado, cómo le había pasado a ella, cómo estaba el cambio tan radical y maravilloso. Pues fue para mí un segundo incentivo. Sin embargo, no quería irme para Venezuela a operarme. Tampoco quería irme para Colombia. Tienen unos doctores maravillosos. Haciendo cosas maravillosas, pero yo no me sentía cómoda. Tan simple como eso. Y esperé que Dios me pusiera el dónde y el cuándo y el cómo. Lo vengo buscando desde el 2020, desde el año pasado. Donde me tenían que, el 5 de abril del año pasado, supuestamente me iba a operar. Pero no, a Dios no le dio la gana. Dios le dio la gana que fuera este año, el 28 de abril, dos días después de mi cumpleaños. Me hubiera gustado que las circunstancias, algunas, fueran diferentes. Me hubiera gustado que mi hermana estuviera presente. Era esencial para mí. Porque después de cierta edad me puse cobardona y culilluda. Esa es la verdad. Me da miedo las anestesias, las inyecciones. No soporto, tengo cierto temor o tenía cierto temor, aunque estoy bajo el amparo del Dios divino. Pues la cuestión de la anestesia y la resaca y todo ese cuento, pues no me llegaba, no lo estaba absorbiendo bien. Y quizá lo usé como por una excusa para pasar tanto tiempo, más de 5 o 6 años, en un peso igual al que estaba cuando estaba embarazada de mi hija Galilea. Tenía a Lilibet en Venezuela, pero una gran amiga mía, Malú Soré, decidió operarse conmigo el mismo día y estar ahí cuarto, cuarto y cuarto, una en una y la otra en la otra. Gracias a Dios para darnos apoyo. Me hacía falta imesurablemente el apoyo de mi hermana. Y por supuesto, el apoyo incondicional que siempre necesito y nunca me falta, el apoyo de mi madre, la señora Lila Morillo, que es yo creo que entre todos la que más ha querido desde hace mucho tiempo verme así de nuevo. Como Liliana, así. Inclusive les confieso que muchas veces me ha dicho que ella no se va a ir de este mundo hasta que ella me vuelva a ver así. Cosa que me pasó por la cabeza cuando me estaban poniendo la anestesia. O sea, bueno, y ahora voy a ser flaca. Y mi mamá me hizo esa promesa y mi mamá, como que está loca, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? Pero no, creo que hablando pistoladas, saliendo del quirófano mi mamá me dijo, me dijiste que no me muriera porque yo iba a ser flaca. Ay, la gente se ha apistolado bajo la anestesia. Bueno, me asombró también muchísimo la cantidad de personas que están, que me aplaudieron la decisión, que están pendientes de mí, que todavía no saben desde mi última post, si me paré o no me paré, que cómo me fue, que cómo salí. Hoy por hoy, ya han pasado nueve días de mi operación. Gracias por estar tan pendiente. Qué rico que me han querido siempre como soy. Y ahora me van a querer igual o más cuando esté en el hueso. Bueno, una pequeña aclaratoria. Liliana Rodríguez Murillo nunca más va a ser puro hueso y pellejo. No, señores, no se confundan. Aquí siempre va a haber mondonquito y sandunga, en algún lugar. Pues sí, nueve días han pasado. He perdido 14 libras. Lo más difícil fue al principio. Y quiero que me acompañen en este pequeño recuento que les preparé. Quiero que disfruten conmigo esta pequeña recopilación que les hice, de lo que pude grabar, de lo que pude retener y guardar conmigo a nivel de video. Pero, de esta experiencia que me tocó vivir o que decidí vivir, no sé cuál de las dos es. Unas cosas sí les voy a confesar. Esta vaina es para valientes. ¿Para valientes o para cobardes sin opciones? Y no sé en cuál de las dos caigo yo. Ya veremos. Aquí, la manga gástrica de Liliana Rodríguez Morello. La noche anterior no pegué un ojo. Quiere decir que no dormí nada. Tenía los nervios y la ansiedad a millón. Pasamos, Mocao y yo, por mamá como a las cuatro y media de la mañana. Tendríamos que estar a las cinco de la mañana en el Broward Medical Center. Y tenía que llegar a tiempo. Si no llegaba a tiempo, pues no me operaban. Una cosita más, como para darte un poquito más de depresión. Bueno, me fui preparada con ropa light. Pretendía saber, imagínense ustedes, lo que iba a enfrentar. Me fui mi light de ropa. No me quise llevar nada, ni accesorios, nada. No llevé nada que no fuera importante. Y mi conexión con Dios desde que salí por la puerta. Ya con mamá en el carro pudimos hablar un poco más. Delive estuvo pendiente de nosotros por teléfono en el carro aún. Yendo para el hospital. Recuerdo que hablamos de todo un poco. Y yo siempre poniendo un frente de que soy muy valiente. Y de ja, 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 hi, hi, hi. Tres cosas me suceden cuando estoy chorreada. Uno, me da un ataque de risa incontrolable. I'm shooting bricks. Dos, me da por llorar. O tres, me da por cantar. Y ahora sé que el Salvador, sana, salva, viene otra vez. Me ha tocado, sí, me ha tocado, Cristo el Señor. ¡Oh, mi gata! ¡Oh, mi gata! Yo creo que en este periodo, en esta aventura, por decirlo así, pasé por las tres. En el carro me dio llorantina, me dio un ataque de risa porque sí. Y nos pusimos a cantar coritos de alabanza al Señor. Mientras que llegábamos al hospital. En lo frío del hospital, tan algo desagradable, tan incierto. Qué rico que cuando llegábamos, ya al segundo piso, ya registrada, me encuentro con mi amiga Malú Soré. Y ya con su entourage de personas, su mamá, sus dos amigas. O sea, que hubo una pequeña reunión familiar ahí. Por supuesto, por el COVID, empezaron a quejarse que había mucha gente, que quién éramos nosotros, que por qué tanta gente en el lobby. Eso estaba ya todo bajo control. No se fue nadie. Pero sí pudimos estar juntas. Lilibe siempre llamando por teléfono. Lilibe estuvo presente espiritualmente y por teléfono. Recuerdo que el doctor también salió al lobby. Tuvimos un momento ahí con él. ¡Ay, no! Mi sister! Hello, mi sister. Hola. Mi sister. ¿Estás listo? ¿Te has listado? ¿Tengo que mis choques? Sí. Estás listo. Estás listo. Tiene que estar listo. Ah, la cámara. Lo salió a mí. Estaba muy resuelto, muy fresco. Me inspiró seguridad. Eh, recuerdo que nos agarramos todas de manos porque me estaban llamando para meterme. me tenían que meter sola a unas puertas dobles que no podía pasar más nadie y yo, que por favor mi mamá, que me la dejen pasar que por favor mi mamá, pues no al principio tenía que ir yo sola pues nos agarramos de mano e hicimos una pequeña oración con Lili Benes en el teléfono y recuerdo que la enfermera empezó a decir we gotta go, we gotta go, please her you got people waiting así que hicimos una pequeña oración ya ahí, la fuerte valiente Liliana se había convertido en un mosquito cobarde chorreado ahí sí, ya el corazón estaba más acelerado ya me temblaban las piernas cuando a mí me dan los nervios se me monta el labio aquí se me seca la boca por absolutamente, completamente eso es exactamente lo que me pasó recuerdo que mi mamá estaba orando como que en voz alta, le dije mamá baja la voz porque te van a sacar del lobby y ahí me jalaron hasta el pequeño cuarto donde te hacen 150 mil preguntas te ponen el ID en cada mano uno por el que va y el otro por si se mueve este ahí empecé a decir que por favor que se dejaran entrar a mi mamá quien es tu mamá la hermosa señora que está afuera que parece mi hermana esa es mi mamá por favor déjenmela pasar se lo suplico mientras que me preparaban me ponían el ID me ponían todo entró Lila Morillo como una campana super haciendo poniéndose fuerte para mí y en el fondo yo sabía que ella estaba también un poquito no preocupada pero nerviosita nerviosita porque también ¿cómo se lo noto? a Lila Morillo se le nota el nerviosismo cuando se pone demasiado alegre demasiado rey longa demasiado coqueta y ahí es cuando uno Lila Morillo sabemos que está tratando de hacerse la fuerza la fuerte para nosotros de ahí me pasaron a una camilla larga a otro cuarto ya como pre quirófano se llama Lu no la vi más pero podía escucharla estaba en el cuarto al lado mío en el cuarto estaba mi mamá siempre gracias a Dios ahí estuve un tiempo considerable me estaba monitorando la atención poniéndome fluidos estaba mi mamá hablé con Lilibet por teléfono i love you amén 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 no más que no me puse las pestañas porque Dios me iba a pegar la llorantina si gorditas gorditas love you love you love you love you love you love you si mi amor tengo doble doble super importante para mí escuchar su voz fue suficiente claro me hubiera gustado agarrarle la mano o saberla ahí presente físicamente pero ténganlo por seguro que físicamente espiritualmente sí la sentí desde que entré y mi mamá pues tuvo que valer por dos en ese momento entró el doctor hablamos un poco de todo aún más go ahead she has to go in a separate room so I'm trying to get her to the other place across okay okay you good I'm good baby you good I'm going to take good care amén you're praying yes you're praying I'm free I'm free you're praying yes yes I'm happy that's beautiful that's beautiful that's beautiful listen I love this I love it too I love this for you I mean this is a privilege for me and it's an honor for me it's such a privilege no more Colombia no more Venezuela you're going to run on more baby yeah it's fine it's fine it's fine I'm in the name of Jesus okay absolutely okay let me do a little prayer before you put me on your honor please please that's the only request we will when you get to the room we'll do that when you come to the room we'll do that okay see you later yes excellent we're ready we're ready let me see if I can get all the moves okay okay um había alguien ahí preguntándome que cómo me sentía mis últimos pensamientos estaba grabando algo que por qué había tomado la decisión en este momento lo dije lo expliqué un poquitito más o menos me han preguntado mucho que por qué no me operé en Venezuela que hay doctores maravillosos que también operan en Colombia pero no operarme en Venezuela no es opción y busqué uno bueno suficiente aquí en los Estados Unidos aquí en la Florida y busqué hasta que lo conseguí gracias a Dios que inspirara confianza que tuviera espiritualmente una cercanía con nosotros y que tuviera una reputación digna y aquí estoy aquí estoy y Colombia tampoco era una opción porque yo siempre ando con un secreto de personas seis, siete personas viajar para Colombia was not an option either so here I am and I'm happy ella está en manos de este doctor y no es casualidad amén di el nombre doctor Ronald Moore si están buscando hacerse una cosita para mejorar su vida él es el doctor indicado además que ella está aquí es por la mano de Dios amén que la trajo para que el doctor la tocara fuera quien la operara en la vida de nosotros los cristianos no hay casualidad no esto no es una casualidad es porque el Señor nuestro Padre Celestial nos trajo hasta aquí y esa es la seguridad que yo tengo y la confianza de que todo va a estar muy bien amén porque no es el hombre nosotros no confiamos en el hombre nosotros confiamos en el Dios Altísimo el Dios de Israel de Abraham de Jacob de David el Dios nuestro en el cual hemos creído Jehová en el ejército nuestro Señor y Salvador Jesús confiamos que cuando ella entró ya los ángeles y arcángeles estaban aquí y eso está controlado por el Espíritu Santo esa es mi fe esa es mi confianza Gloria a Dios Aleluya no voy a decir que no me da como nervios si da nervios si da algo algo de temor pero hay que confiar en Dios y hay que ponerse en las manos de Dios y en buenas manos del doctor para tomar este paso tan importante en la vida de toda mujer va a cambiar tu vida mamá ya está cambiada New life New life Here I come y como ya estaba ya al tope de nervios pues empecé a hablar en inglés y traducía en español y hablaba en español y traducía en inglés good to have mama around see much better thank you mama when you have a mother that looks like your sister you gotta do you gotta do stuff you gotta do stuff to look good when I get that age I'm gonna look like that I gotta do stuff in between y quedó no sé para qué lo estaba haciendo pero me dio satisfacción poderme expresar al máximo inclusive canté con mi santa madre unos coritos de de reconforte Dios está aquí Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como la mañana se levanta tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios Dios está no cocktail yet cuando el aire se levanta tan cierto que cuando le hablo él me puede oír así estoy con mi llena y mi libert así estoy con tu generación los amo y nunca los he desanzarado confía ya todo está preparado todo ya está es un éxito en el nombre que es sobre todo el hombre en el nombre de Jesús mi alma te alabe y te da gloria y te da gracias Señor por lo que ya hiciste Padre Santísimo en tus manos preciosas poderosas maravillosas yo deposito la vida de mi hija Señor yo sé que todo ese pirofano está lleno de ángeles arcanes y de tu Santo Espíritu Señor y la acompañan Padre Santísimo y sé que es tu mano la que la va a tocar no es la mano del hombre llámale gloria gloria dios amor te amo pero no te amato Jesús de Nazaret el que murió por ti en la cruz del Calvario gloria gloria salaluz salaluz llamá a Gali por video a ver si la gata porque a pesar de que yo estaba nerviosa y que ella también había por debajo como una un sentimiento de seguridad de certidumbre de paz ya estás aquí creo que llegó una oportunidad ya estoy montada en el burro nada ya estoy montada en este burro hay que rearlo ya estoy aquí y ya me decidí me decidí voy a rearlo no hay vuelta atrás les confieso que me sentí como cuando fui a parir a mi hija Galilea que le decía al doctor sáquenme de aquí y sentí en mi interior porque la única forma de salir de esa transición que estaba viviendo era a través de ella cosas que a cualquier ser humano le da temor temor a la muerte no tengo como tal todos nos vamos a ir de este mundo de alguna manera el como como si me intriga pero la muerte como tal en lo absoluto no soy esclava del temor a la muerte ninguna de nosotras lo somos recuerdo que el doctor vino me dijo unas palabras hermosas fue una el doctor no lo escogí yo me lo escogió Dios a mi porque aquí entre ustedes y yo yo había ido a tres doctores uno que operó a una anchor de Univision chiquita ella mexicana famosita y fui para allá y salí decepcionada insultada y el doctor pretendía sacarme los dos ojos de mi cara por sacarme parte de mi estómago ahí se las dejo ustedes sumen dos más dos sin yo decir nombres y pasamos a dos más donde me pusieron 500 mil trabas tienes que pasar por el seguro tienes que ir a un psiquiatra y hacer una dieta de unos 6 a 8 meses y yo decía pero que esto tengo problemas de salud estoy teniendo encontrando cosas que me están molestando en mi salud y esta gente espera que yo me tome 6 a 8 meses más no esto tiene que ser ya y empecé a pedirle al señor la referencia de tantos cual a donde voy y llegué a donde iba y el señor me dijo es este y cada reunión que teníamos con él cada cita que tenía fui muy honesta con él desde el principio no les voy a mentir si echéme lloradita un americano muy claro de lo que es vivir en un suma o sube y baja constante y en mi caso estar frente el escrutinio público toda mi santa vida desde que tengo tres años de edad donde si no hablo bonito soy gorda y si no soy gorda digo groserías y si no digo groserías pues canto bonito y si no canto bonito porque mi papá no me quiere porque soy gorda y que pasa contigo si tu hermana y tu madre son unos embrones maravillosos y tu que yo he tenido que vivir con todo eso y todo eso se lo comunique al doctor Ronald Moore en el Broward Medical Center up in Fort Lauderdale aquí en la Florida le pedí a Dios porque a Dios hay que pedirle con detalles quiero un doctor bueno de los buenos de los que yo pueda confiar aquí en la Florida yo no quiero viajar yo no quiero agarrar avión esto es suficientemente traumático como es ponmelo suavecito ponmelo simple aquí mismo en la Florida a una hora de aquí estaba el doctor que me iba a meter mano y iba a cambiar mi vida lo abracé o me apechugó cuando se acercó a la camilla larga él estuvo muy confiado todo el tiempo físicamente estuve fuerte me hice todos los exámenes anteriores y mi mamá siempre ahí a mi lado durante los exámenes que me tuve que hacer de respiración de sangre de cardiovascular porque pulmón y cardio van juntos me pidieron que dejara de beber no lo hice y me pidieron que dejara de fumar por lo menos dos semanas antes y tampoco lo hice ¿pagué el precio? sí lo pagué sí lo pagué y después les cuento cómo porque todavía han llegado ahí les puedo decir que mi mamá y yo pedimos al doctor que me diera unos segunditos antes de que pusieran un cóctel que te droga antes de ponerte bajo la anestesia para que oráramos para ponerme las manos del señor y encomendarme antes de despegar ¿no? el doctor me dijo que no tuviera problema que él me lo iba a dar pues resulta que como que me metieron al cóctel y no me enteré nunca y mi mamá ahí al lado mío como una guerrera de oración como siempre oró por mí y yo empecé a orar con ella y me despegué eso es lo único que yo recuerdo y lo último que recuerdo es dos cuartos grandes inmensos blancos como con quince personas cada uno eso es lo único que creo recordar y de ahí duró la operación una hora y media dos horas y me desperté en terapia intensiva lo que escuché cuando desperté fue Liliana you can't wake up Liliana necesitas despertarte ya estaba en recovery en terapia intensiva no la pasé bien ahí pasé seis horas ahí tuve problemas de tensión se me subió la tensión a niveles críticos me sentía un fuerte dolor en el pecho que no me permitía respirar con una con una con una puñalada aquí en la boca del estómago resulta que me quitaron también una hernia yatal me recuerdo que me decían te duele porque es exactamente ahí donde te trabajamos no solamente fue la manga gástrica pero yo no podía respirar eso me hacía emocionalmente que mi tensión se volviera loca me cuentan que mi mamá entró varias veces no le gustó el cuadro que vio yo hablaba en inglés y en español erráticamente en euforia entraba y salía corriendo entraba me cuentan porque yo en ese momento lo que yo sentía era que no podía respirar no podía respirar y respiraba en intervalos muy cortos porque tenía aquí un fuerte dolor donde que me impedía respirar contándoles esto les cuento que jamás ni nunca voy a volver a fumar me gustaba fumar pero ya no lo voy a hacer me voy a tomar mis whisky con comida pero no voy a volver a fumar porque sin aire yo no me voy a morir es una forma estúpida imbécil de arriesgar tu vida además que es un vicio que no conviene además de que está caro está como pasado ya de moda me quedó eso en mi subconsciente de que yo por haber no acatado la orden de que tenía que parar de fumar por dos semanas que me lo recalcaron o me lo recalcaron o recalcaron o me hice la loca siempre la indisciplinada la que hace la que le da la gana pues lo pagué después de esas seis horas con mi mamá entra y salida entra y salida entra y salida entra y salida y mi mamá creo que la escuché hablando en inglés fluido a lo mejor estaba yo tan drogada y tan desesperada que la escuché hablando inglés con las enfermeras entraron como dos otros doctores y me pusieron unas drogas maravillosas entiendo ahora porque mucha gente se droga pero no hace falta a menos de que tu vida esté en peligro o que estés pasando un dolor muy muy pero muy fuerte pasaron las seis horas mi mamá estaba emocionalmente diluida sin embargo recuerdo que bueno me cuenta ella que el transporte en camilla de terapia intensiva al cuarto yo pregunté todo el tiempo my mother where is my mother y la tenía aquí atrás a mi mamá mi mamá me decía estoy aquí yo estoy aquí Liliana estoy aquí dormía cinco segundos y me volvía a medio sentar en modo de emergencia my mother where is my mother mi mamá mi mamá y mi mamá me decía estoy aquí estoy aquí su voz hacía que yo me calmara un poco pasé una noche regular pasé una noche Malú también se quedó una noche después cerquita en el otro cuarto estuvo con su mamá también mi mamá estuvo pendiente de mí y de ella también durmió mi mamá conmigo por supuesto que lo hizo después la vino a buscar Galilea estaba bastante extenuada mi mamá me contó que se puso un poco muy nerviosa o de más de la cuenta y me contó después que la llamó por teléfono bastante preocupada y Liliana regañó ponte a orar y quédate tranquila tú no estás ahí para ponerte a lloriquear guapea mujer de Dios ponte en oración y dale para allá que eso es lo que hay mi hija también fue a verme ya estaba ya más tranquila estaba entre sedación y normal pero sí la pude besar sí la pude ver sí la pude oler y sí le dije en una de esas que ella me cuenta que tantas veces que me pidió que dejara de fumar en una de esas le dije mami quédese tranquila que su mamá no va a fumar más nunca cositas que se van mejorando con pruebas de este tamaño creo yo les recuerdo que ya han pasado nueve días ayer tuve la reunión de la semana con el doctor y me dijo tu cuerpo va a querer ser mejor vas a querer empezar a hacer cosas que querías que habías dejado pendientes no solamente la pérdida de peso de energía que vas a tener sino que malos hábitos te vas a empezar para quitar poco a poco recomiendo este cambio para toda persona que quiera un cambio radical en su vida sí siempre y cuando dejen de fumar dos semanas antes y lo dejen por completo es fácil no es fácil lo bueno no es fácil lo necesario no es fácil como lo dije es para valientes o para cobardes sin opciones que no tienen otra que hacerlo me voy a ver mejor siempre me voy a querer como soy siempre voy a ser la que más pero voy a ponerme cositas más pequeñas es más llame a la Sian y le ve me voy a poner todos tus pantalones toda tu ropa ahora me la voy a poner toda en el último show que hicimos en las Murillo me tuve que quitar los zapatos y la gente se maravilló porque wow la potencia con la que Liliana canta sin zapatos la Lupe wow que maravilla resulta que me dio un calambre tan fuerte detrás de cámaras de backstage que me tuve que quitar los zapatos y para recuperarme no tuve tiempo porque mi entrada venía con Lilibet que sabe bien del caso del que estoy hablando y tuve que entrar sin zapatos cositas que suceden cuando el peso es ya fuera de control y está tomando pasándote factura en las cosas que te importan le doy gracias a Dios porque todo salió bien les doy gracias a mi familia a mi hermana a mi hija a Lila a Lilivet a Galilea a Mocao al staff del hospital que es maravilloso me tuvieron mucha paciencia y yo cuando me pongo chiquita me pongo bien malcriada y llorona se portaron muy bien al doctor Ronald Moore si están buscando opciones no busquen más ese es y voy a volver a estar así a estar digna de ser morillo y de ser mujer bella venezolana así dentro de poquito los voy a tener al tanto si Dios conmigo lo puedo todo gracias Daniela por tu incentivo y si necesitan que yo les dé un empujón pues aquí estoy para dárselos la vida es una es muy corta vivámosla al máximo seamos felices si se puede